La edición 2016 de Tecnópolis Hoy estamos inaugurando oficialmente esta edición 2016 de Tecnópolis. Una edición que trae una cantidad de novedades, es una edición que va a volver a sorprender a la gente como lo hemos hecho año tras año. El nuevo concepto es un parque ciudadano de contenidos públicos y gratuitos vinculados a la ciencia y el arte. Este parque ciudadano cumple un rol educativo, además de un rol tradicional como era despertar nuevas vocaciones. Este es un lugar maravilloso porque puede reunir desde los niños, los adolescentes y los grandes. Los grandes debemos ser los que más nos fascinamos viendo los dinosaurios, ¿no es cierto? Es la excusa de traerlo a los chicos, pero a uno la trae más. Y ahí quiero felicitar a los trabajadores, pero también a Marcos, Hernán, Alino, por este compromiso que han asumido. Es un parque gratuito que durante las vacaciones de invierno estará abierto de 12 a 20 y después de las vacaciones de invierno de 10 a 18, de jueves a domingo para permitir la visita de colegios. Van a ver una presentación mucho más homogénea, no está compartimentalizada por ministerios. Y en cuanto a infraestructura van a ver que hay más ofertas en cuanto a gastronomía, más espacios para que las familias puedan pasar un día agradable y que los chicos realmente puedan no solo divertirse, sino aprender.